¡Gracias! 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 ¡Séñora Pilar, por favor! ¡Lo primero que se hace! ¡La patata! No, no, no. ¿Cuál es la defensa de la luz? Lo verás de la luz ¡Gracias! 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 ¡Erskiss! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fel简 French!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé cuánto beat! ¡Muy rica! Esto se llama que folla las gachas, ¿no? ¿En su punta has quedado, eh? ¡Sí! Pues se están follando de gusto. ¿Han quedado? Están follando de gusto. ¡Echa todo, que tenemos invitados! 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 ¡Mamá! ¡Hola, chiquitines! ¡Echa todo, que tenemos invitados!